La militancia del país a nivel nacional para apuntar a las elecciones de 2021 que pretendemos ganar el binomio presidencial y mayoría absoluta en la Asamblea que es lo que nos va a permitir tener nuevamente gobernabilidad y recuperar la patria, como dice la frase. ¿Todavía ustedes apuntan a que de alguna manera el tiempo les alcance para que Correa pueda ser candidato a vicepresidente? A ver, la ley es un cuestión del tema. Él no tiene ningún impedimento ni para una candidatura a la vicepresidencia ni para la Asamblea que serían las dos instancias del 21, pero para el caso de ninguna otra candidatura no existe ninguna sentencia de justicia en firme, lo que quiere decir que ninguno de los procesos instaurados contra él ha terminado, es más, están creo en inhalación previa apenas, ninguno ha culminado todas sus fases que terminan normalmente en casación. Por lo tanto, mientras no haya esa sentencia de justicia en firme, no existe impedimento legal. El único que tiene físico es la orden de prisión, pero él puede, a ver, si hay gente que se casa por poder, también existe la figura legal, y yo soy su apoderada aquí en el país, para que él pueda registrar su candidatura, retirar su credencial y en ese momento ya tiene la inmunidad. Inmunidad y con eso podría volver y ser candidato. Pero ¿qué es lo que le dice el CNE? Ah, no, pero usted tiene que venir personalmente a hacer ese trámite. Lógico, llega personalmente, va pisando el aeropuerto, lo mete en preso y no llega a... Bueno, pero me imagino que en alguna parte de la ley del Código de la Democracia dice que tiene que ser personal o no. No, no lo dice, pero igualmente, o sea, la ley permite delegar a través de un poder específico para este fin, el poder hacer ese trámite. Y han calculado ustedes la opción también que se puede, que se podría dar, yo siempre poniéndonos en los peores escenarios, ¿no? De que el CNE encuentre alguna razón para eliminar de la lista de partidos a las 5. A ver, el CNE tiene una consigna muy puntual que es justamente evitar cualquier tipo de participación política de parte de quienes hacemos Revolución Ciudadana. Y por eso la persecución, el inventarse una serie de casos que han ido demostrando día a día, conforme sale la documentación e información, que no tiene sustento. A ver, inicialmente había el riesgo, y por eso fue parte del convenio, preelecciones del 24 de marzo, de que tenía, por la baja votación obtenida en las elecciones presidenciales del 2017, estaba obligado a sacar un porcentaje superior al 4% del padrón electoral general. O, en su efecto, el equivalente a algunas dignidades. Concejales, alcaldes. Alcaldes, juntas parroquiales. Se cumplió ese objetivo y, de acuerdo a eso, ya el CNE se pronunció diciendo que se mantenía en padrón electoral. Entonces ahí se pusieron a elucubrar de qué otra manera podían bloquearnos. ¿Y cuál es la audiencia? Al sistema informático de verificación de firmas, no a los movimientos políticos. Esto tiene que quedar claro. ¿Y de quién es la responsabilidad de verificar todos los sistemas informáticos que se ven involucrados en el proceso eleccionario? Del CNE, pues señores. Entonces, ¿qué sucede? Ahora quieren inventarse que las firmas fueron de personas muertas, fueron falsas, inconsistentes y de menores de edad. ¿De quién es la responsabilidad de esa verificación? Pero solo de su partido o en general allá. No, hay cuatro movimientos que están en la misma situación. Ahora, Compromiso Social llevó a cabo un proceso de registro de firmas previo al registro del movimiento de recolección de firmas. A lo largo de un año iba haciendo entregas parciales, les calificaban unas, les daban de baja a otras y seguían entonces haciendo la gestión de recoger firmas. Pero miren ustedes, Compromiso Social ha participado en tres procesos electorales. El primero, en el 2014, elecciones seccionales. Luego, en el 2017, las elecciones generales. Y vuelve a participar en el 2019, en nuevas seccionales. Entonces, y todavía el CNE se permite decir... A la cuarta elección. Y se permite decir que están cuestionando la legitimidad de las autoridades que quedaron electas. ¿Qué quiere decir esto en Buen Romance? Y atención, radioescuchas. Quiere decir que están contemplando la posibilidad de, sobretexto de las firmas, bajarse autoridades legítimamente electas con el respaldo popular en urnas. De los cuatro movimientos cuestionados. De los cuatro, pero aquí nadie habla de los otros tres con el debido respeto. Pero diga nomás los nombres. No, 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 es que no me lo sé. No, a lo que me refiero es que solamente hablan justamente de Compromiso Social. Me parece que el otro es Justicia Social. Me parece que otro es uno de los movimientos del hermano, de uno de los hermanos del presidente. Y no me acuerdo del cual. Ya, correcto. Pero no, a lo que me refiero es que nadie habla de los otros tres movimientos. Todo es Compromiso, Compromiso y Compromiso. Entonces, se tiene que esperar un pronunciamiento del CNE, un informe en base a todo lo que se ha hablado. Pero aquí tiene que quedar claro, la responsabilidad no es de los movimientos. Es del CNE que sobre ellos caía la obligación de verificar el idóneo funcionamiento de todos los sistemas informáticos que debían ser aplicados. Arquitecta, en el marco de la justa aspiración de Compromiso Social, como es ahora el partido o movimiento político que respaldaría, en este caso, una eventual candidatura del expresidente Correa y de otros candidatos, ¿cuánto es el porcentaje de voto duro que manejan ustedes que aún tienen las personas afines al correísmo? Mira, no manejo los números, lo mío es más trabajo en campo, pero no solamente que ha subido y se ha consolidado ese voto duro, sino que hoy hay un fenómeno ya que recorre a lo largo y ancho del país, que es el descontento general de la ciudadanía. ¿A qué me refiero con esto? Sí, siempre ha habido los correístas de corazón que hablen y digan lo que sea en contra de Correa, Correa es su eterno presidente, eso es una parte. Pero ahora hay personas que, por ejemplo, se me acercan y me dicen, arquitecta, con el debido respeto, yo nunca voté por Correa, pero hoy se hace indispensable. O sea, se saltan la palabra necesario. Se saltan, porque uno normalmente dice, es necesario, ¿verdad? Hoy se saltan esa parte para ir a lo indispensable. Personas que votaron siete veces sí en la consulta de febrero, personas que gritaron fuera, Correa, fuera, hoy lo han cambiado por vuelve, Correa, vuelve. O sea, ha habido ya ese proceso de análisis, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, el comparar los diez años de revolución, que ojo, que quede claro, jamás he dicho que sea perfecto. Somos humanos y por ende imperfectos, tiene que haber habido errores y todo lo que ustedes quieran. Pero el balance, si uno lo hace de manera objetiva, más allá de apasionamientos, más allá de que si me cae bien o mal Correa, me gusta o no su estilo, que es impetuoso, lo que sea, o guapo, porque también es uno de los argumentos que consideran algunas personas. ¿Qué pasa? El balance fue positivo. Tenemos una red vial que es un ejemplo para Latinoamérica y es reconocido a nivel mundial. Tenemos una reforma educativa que ha sido tomada como ejemplo y me consta, porque yo estuve en la reunión de gobernadores del BIP donde la delegada de Estados Unidos manifestó su preocupación por la baja calidad de los educandos y que habían tenido que hacer un estudio que arrojó que era debido a la mala formación de los profesores. Y yo tuve el orgullo de levantar la mano y decir, lo que ustedes recién están descubriendo, nosotros ya lo hicimos y justo en ese momento estábamos terminando el año de nivelación de los profesores, aquellos que se acogieron, por supuesto ninguna preferencia a la UNE, ¿verdad? Pero aquellos que se acogieron a este proceso de nivelación y capacitación. Bueno, qué orgullo para mí decirlo en público en un evento, Alfredo, no es Alfredo Ramos, el chico Ramos de SME, Alberto, él era el moderador y era un panel de altísimo nivel hablando de juventud, trabajo, emprendimiento y educación. Pero, Sierina, perdón la interrupción, pero ¿no crees que de algún modo le va a afectar a su movimiento, a las candidaturas, etcétera, que ustedes promocionen, tantos procesos que se han abierto, tantos juicios, tanto estar en el ojo de los ciudadanos en medios de comunicación tradicionales, tantas causas que se están sumando, ¿no crees que eso va causando mella? Para nada, mira, al principio quizá la gente decía, uy, qué susto, pero hoy, habiéndose ya demostrado la farsa de los juicios en más de un caso, más vale, yo tendría que decir que el gobierno con Lenín Moreno a la cabeza es nuestro mejor enfoque de campaña, porque a más crítica y a más pantomima y teatro sumado a las decisiones nefastas en el marco político y económico que están tomando y que ya golpean a todos los sectores de la ciudadanía, nos están haciendo el megafavor. Ahora, algo que tengo que aclarar, y lo dije ayer en una reunión en la Central Política de Puerto Viejo, la Manavita, y les dije, señores, antes de pensar en candidaturas, a las cuales todos tenemos derecho constitucional, elegir y ser elegidos, primero asegurémonos de tener un movimiento por el cual participar. Entonces, mientras siga vigente el tema de la espada de Mocles, de esto del CNE, hasta que no se pronuncien formalmente en un sentido o en otro, pues yo creo que la prioridad es enfocarnos en cumplir todos los requisitos. Está en este momento del proceso el registro del Buró de Movimiento Compromiso Social. Entonces, asegurémonos primero de eso. Y luego hablamos de candidaturas que tienen que ser, hoy más que nunca, escogidas con muchísima responsabilidad. Hay que aprender de los errores, pero no hay que llorar sobre leche derramada. Ahí están los asambleístas que llegaron por Alianza País, llegaron por la foto con Rafael Correa, el brazo puesto en los hombros, y después escogieron irse a lo que consideraban la mejor opción. Hoy muchos de ellos están queriendo regresar. Y aquí se habla, aquí se habla, no prohibido olvidar, e ir a una depuración sin que sea cacería de brujas. O sea, tampoco hay que manejar este proceso. Ah, ahora sí, tengo la oportunidad de quitarme el fulano mexicano que me cae mal. No. Hacerlo con mucha responsabilidad, pero aprendiendo de los errores. Sí. Una de las preguntas que tenía, que él acaba de responder prácticamente, es con qué partido van a participar. Dice que están analizando con qué movimiento sería. Pero una cosa es con un candidato presencial, y otra cosa es tener un candidato tal vez fuera del país. ¿Cómo van a manejar eso? ¿Ustedes ya han analizado esa posibilidad también? Mira, a las pruebas me remito. Rafa estuvo aquí para la campaña del no, en la consulta, y fue apoteósico a pesar de todo lo que hicieron en su contra. Acabamos de pasar un proceso eleccionario de seccionales, y él tampoco estuvo aquí presente. Sin embargo, físicamente, sin embargo, hizo mucha presencia en redes, y obviamente la identificación de todo el proceso y el equipo, los candidatos de Correa. Aquí en Guayas, yo podría decir, sin que nadie me lo pudiera cuestionar, Pierina es Correa. Porque había un tema, justamente por todo el bloqueo que hubo de parte del CNE, en una violación flagrante, visible, de nuestros derechos de participación política, tuvimos que posicionar, trabajar mucho, en apenas 45 días, con todo en contra, en posicionar el nuevo movimiento por el cual estábamos participando. El número. Y mucha gente hasta ahora dice, pero siguen 135. Le digo, no, quítenle el 3. Entonces, en base a ese convenio al que se llegó antes de las elecciones, que era, después de las elecciones, ir a una fusión de militancia de compromiso social y militancia de revolución ciudadana en un solo movimiento, lista 5 de compromiso social por la revolución ciudadana. Eso es lo que nos mueve en estos momentos. No creemos que afecte, obviamente, si él estuviera aquí, mira, ni siquiera salimos a hacer campaña. Pero la postre de que no esté, ¿no iría debilitando, en todo caso, esa posibilidad? Para nada, para nada. Más vale con todo lo que ha estado sucediendo. Él ha hecho continua presencia. Está también, de manera continua, repito, en medios, informando la realidad de la situación del país. Y aunque todos quisiéramos que él estuviera presente aquí, y es el anhelo de todos, por ahí ayer un abogado dijo que eso era una utopía. Sí, la utopía de Bolívar con su patria grande y otras son algunos de los temas que nos movilizan como revolución ciudadana, pero de la patria grande y tal. Entonces, yo no creo que melle en absoluto, que merme en absoluto. Definitivamente, si pudiera él estar físicamente acá, lo que haría es potenciar aún más las opciones que hoy están vigentes y que las demuestran, inclusive, algunos encuestadores o ya algunos periodistas también que han sido autopositores y que no les queda más que decir que la verdad es que ya están hasta extrañando a Correa. Arquitecta, en el supuesto de que la revolución ciudadana retome el poder en el 2021, ¿cuál va a ser la respuesta a las injusticias que se han cometido hoy en día en contra del expresidente Correa? Yo no soy partidaria de hacer lo que uno está criticando y hoy estamos criticando una persecución política usando todo el sistema jurídico del país para hacer persecución política, lo que en inglés se llama el lawfare. No soy partidaria de eso, pero sí creo que hay que revisar dentro del marco legal jurídico. O sea, primero recuperar la institucionalidad que ha sido costada en todos sus niveles, pero luego, en caso de que hubiera indicios, sustentos, documentación, pruebas, lo suficiente para iniciar procesos judiciales, habrá que hacerlos mientras estén en regla. Existe el juicio de repetición para bien o para mal, por lo tanto, habrá casos en que deba aplicarse ese juicio de repetición. ¿Cuál es el problema en ese caso? Que no se demanda a la persona, sino que se demanda al Estado. Y en caso de que quien quiera que presente esos juicios de repetición gane, deberá ser el Estado el que tenga que pagar las indemnizaciones económicas respectivas. ¿Y quiénes aportamos al Estado por esos pagos? Claro, pero bien, bien, cuando usted habla de recuperar la institucionalidad, yo un poco interpreto, no quiero interpretar sus palabras, pero interpreto hechos, ¿no? Gana, supongamos, gana la Revolución Ciudadana inmediatamente o casi inmediatamente asamblea constituyente. Esa es la idea. Esa es la propuesta nuestra, ir inmediatamente a una asamblea constituyente. El anterior fue en el 2008, han pasado 11 años desde entonces. Los tiempos han cambiado, la situación del país ha cambiado, el mundo ha cambiado. Después de haber, en supuesto, ganado la elección. Un año, medio año, qué sé yo. Yo creo que sería poco menos que el decreto número uno o número dos. Yo creo que llamar a la consulta popular porque esa es parte de las propuestas y definitivamente sería un punto principal. Y me atrevo a adelantarme, significaría que en esa asamblea constituyente se resuelva, por ejemplo, aprobar, o mejor dicho, dejar sin efecto aquello de que no puede, lo que se aprobó una consulta popular, que no puede ser reelecto tres, cuatro, cinco veces un funcionario. A ver, revisemos una cosa. Intuyo que eso puede ser. No sé en detalle qué cosas se plantearían. Yo creo que la gente enterada de este tema, o sea, abogados constitucionalistas deben estar revisando la actual constitución para luego, porque cuando tú pides una consulta, una consulta popular para una constituyente, debes plantear los puntos que deseas cambiar en esa constitución y también una eventual conformación de la asamblea constituyente que se elija para escribir la nueva constitución o las reformas a la constitución vigente. Hay muchas cosas que se tienen que evaluar, pero yo aquí quiero hacer un paréntesis. Recuerden que sin llegar a constituyente se revisó el tema de la no reelección continua y se acordó la reelección continua. Pero Rafael Correa, justamente, para decir, para desvirtuar el tema de que todo el mundo decía que se quiere perennizar en el poder, ¿qué hizo? Hizo la transitoria. La transitoria. Y declaró que ni él, como presidente, que ya llevaba dos términos, ni ninguna otra autoridad de elección popular que estuviera en las mismas condiciones podía postularse a la misma dignidad nuevamente por un periodo de cuatro años. Luego de eso podía hacerlo y de ahí, a partir de eso, pues, mira, yo no soy, yo no critico ni aplaudo necesariamente la continuidad, la indefinida, la elección indefinida. Pero yo sí creo que si es una evaluación y amerita por la obra que se ha realizado, a nivel de lo que sea, a nivel de lo que sea, si amerita que esa de funcionario continúe y la gente por elección popular, por voluntad popular manifestada en urnas con el voto, así lo decide, creo que debería ser algo a respetar. La última consulta, antes le paso a Luisa, porque es para que no nos escapemos del tema. Estamos hablando de la Asamblea Constituyente, ya un poquito más adelante, pero quiero solo regresar un minuto a las candidaturas. Ustedes los he oído decir repetidamente que tienen que ser menos confiados de los que han sido. Eso se interpretaría también como que deben plantear un binomio que nazca del seno de los que han participado a lo largo de estos años del proceso de la revolución. No necesariamente, inclusive Rafael ha dicho y ha sido muy claro cuando mencionó la posibilidad de ir a una candidatura como vicepresidente, manifestó que la persona que fuera a ocupar la candidatura a presidencia, no necesariamente o preferentemente debería ser fuera del círculo de revolución ciudadana. Hay muchos ciudadanos valiosos que no necesariamente han estado o dispuestos a ser funcionarios públicos o que no han tenido la oportunidad o no se les ha propuesto. Pero hay ciudadanos muy valiosos que podrían hacerlo de manera excelente, pero aquí, ¿qué es lo importante? Nosotros estamos haciendo también mucho hincapié en dos temas. La formación de las bases y la militancia, porque yo creo que si no hay formación no hay convicción, tampoco hay compromiso y entonces tenemos estas mareas humanas que pues bailan al vaivén de los intereses personales y no necesariamente partidistas peor de un proyecto. Y también la formación de líderes, porque ¿qué es lo que yo digo? Más tarde o más temprano, Rafael igual tenía que pasar la aposta. Y desafortunadamente nos vemos en esta situación actual y él ha reconocido que pues él pidió el voto y el apoyo para Lenín, y por eso todo el mundo lo apoyó, pero que tuvo que irse a una decisión de ese tipo porque no había cuadro. No había quien tome la aposta. No había quien tomara la aposta. Arquitecta, en el marco del mayor respeto, como siempre me ha caracterizado, y tal vez esta pueda sonar una pregunta antipática, pero quiero hacerte preocupación. Mejor, hágalo. Sí, muchas gracias. A propósito del tema de la reelección indefinida, y yo sí recuerdo cuando el expresidente Rafael Correa indicó este tema de la transitoria para que precisamente desvirtuara aquello de que él pretendía perenizarse en el poder. Sin embargo de ello, su otro hermano dijo que los números no le daban y que era por eso, y más no porque él no quería perenizarse en el poder, que aplica el tema de la transitoria para dar lugar a que venga otro y tome la aposta. ¿A quién le creemos? ¿Quién nos dice la verdad? ¿Fabricio o Rafael? A ver, yo nuevamente a las pruebas me remito. Recorre el país. Ustedes mismos han mencionado aquí un porcentaje importante de voto duro. Así es. Si alguien tenía alguna duda, en la consulta popular se evidenció con más fuerza porque vino Rafael Correa solo, solo, contra toda una coalición del resto de movimientos y partidos políticos de este país, y un poquito más de tiempo y les vino la consulta. Entonces ahí se evidenció nuevamente el alto porcentaje de apoyo que tiene a su gestión, que ha ido subiendo. O sea, irónicamente, muchos expresidentes que terminan sus periodos y se retiran, pero en el caso de que ni siquiera vive aquí en el país, no es que pasan al olvido, por decirlo así, porque sería muy respeto decirlo. Pero, salvo que, y a todo el mundo, a nivel de todo el mundo, salvo que, por ejemplo, como Al Gore, que ahora hace charlas de medio ambiente, pero van quedando como que un poquito relegados porque se reincorporan a su vida familiar y privada. O académica. O académica, lo que sea. Entonces, mira que Rafael dijo, antes de salir, determinan su gobierno, por eso a mí me molesta muchísimo cuando se refieren a él como el prófugo de la justicia, él no es ningún prófugo. Él, antes de terminar su periodo, ¿qué dijo? Señores, por respeto y consideración, a mi esposa, que es de Bélgica, y a mis hijos, a quienes les he quitado 10 años de vida familiar, y dos de ellas estudiaban en Francia, he decidido ir a establecer mi residencia, por tiempo indefinido, en Bélgica. Ir a retirarme un poco de la política, y a lo mejor para siempre. Escuchen los videos, escuchen, vean sus declaraciones. Y esa era la intención, hacer academia, él ha sido toda la vida profesor, escribir libros, tiene ahí pendientes a medio de hacer dos, dar conferencias, y compartir su vida familiar. El menor, Miguelito, ya se gradúa. Este hecho es una palanca de Río Hondo, ya lo pasó ahí, más largo que Domingo Sin Plata, más o menos. Pero, pero, nunca dejó de desvincularse del país, y ante la situación, pues, se plantea un nuevo escenario, que incluye la posibilidad de volver al país en una candidatura. Bueno, gracias, Pierina, por estos importantes minutos de su tiempo. Le deseamos suerte en lo que, en lo que le resta, pues, de recorridos en su gestión política, y seguiremos en contacto para conocer de cerca qué está pasando con los precandidatos a presidencia, que le comento que hoy hay como 14. A ver, nuevamente, es un derecho constitucional. No, no digo solo de su movimiento, digo en general, ya hay como 14. No, por eso, y refiriéndome a todos, es un derecho constitucional, pero yo parte de lo que hago cuando, en estos recorridos, es explicar también el proceso que se tiene que dar para, primero, ser considerado candidato, y que no necesariamente garantiza una elección, porque existe la percepción y existe la intención de voto. Naturalmente. Le digo, hago esa explicación para que todo el mundo le quede claro. Gracias a Pierina Correa, que ha estado hoy con nosotros, son las 9 de la mañana con 30 minutos.